Y todo el mundo bailando Cuando el amor llegase de esta manera Uno no se da ni cuenta El campo reverdece Lleva muchísimo por ese Y las olas se arrepientan Cuando el amor llegase de esta manera Uno no se da ni cuenta El campo reverdece Lleva muchísimo por ese Y las olas se arrepientan La mayor es tan sabana Porque está viejo en razón Pero no se da ni cuenta Y un corazón apagado Cuando le cuentan rientas Tus codas no desbocados Y si una otra la sana está La lluvia no se entra Del pecho de un lugar Y una cita saparceta No lo dejen sin el freno Ni lo para un panza sorrida ¡Es una cita sapicia! Hasta la car kita ¡Suscríbete a eso! ¡Suscríbete a eso! ¡Suscríbete al canal! 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 HH le surte rapidito y baratito por ahí compadrito, así que por ahí vamos a continuar por ahí con más cebita, con más música para toda esa gente bonita, bailadora que está con nosotros para todos los cantineros que andan repartiendo la rica cervecita compadrito, sale y arriba los cantineros y arriba las mujeres solteras ¿no están las mujeres solteras? ¿no hay? señora no sea así está el marido al lado al rato, lo va a rechingar ahí está el marido mirándolo así estoy diciendo arriba las mujeres solteras y el marido ¿te acuerdas todo? para nuestra amiga Margarita Herrera que se encuentra en los Estados Unidos nuestro amigo Luis Hernández por supuesto es hombre allá para el compa Luis y toda su comitiva que se encuentra allá en los Estados Unidos y América compadrito ¿dónde están las mujeres solteras? las mujeres tóxicas las que regresaron con su ex acá no hay ¿dónde están? no hay más que el de teclado es bien tóxica aquella sale camarito vamos con esto dice más o menos a ritmo de chaván que todo el mundo al centro de la pista dice la orquesta para la familia Herrera Hernández amigo Luis y familia eso dice y ya llegó la sabrosura con la institución Mami suelta al lado aquí está la ilusión de mostrarnos sus ojos aquí está la ilusión de mostrarnos su saber ¿dónde está guapachosa? ¡eh, no, me te veo! ¿dónde está guapachosa? aquí en la soledad compadre ¡ahí! ¡sabor, sí! bailando minera que me quiero ver bailando minera que me quiero ver ¿dónde está guapachosa? ¡eh, no, me te veo! ¿dónde está guapachosa? aquí en la soledad ¡ahí! aquí en la institución de mostrarnos su saber aquí en la institución de mostrarnos su saber los gatos y cumbia el hombre de ver los gatos y cumbia aquí en la soledad ¡ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!